¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa TVT, que este día es la entrega número 586 en la historia de la televisión del tecnológico de Bochinamo y también en nuestro primer programa del año 2016. Yo soy Saúl Carballo. Yo soy Isamara Hernández, que les estamos dando la bienvenida en este 2016, ¿verdad Saúl? ¿Qué te trajeron los reyes? Pues mira, me he portado muy bien, sobre todo, yo aprovecho estos días así como para un poquito de ropa, un poquito así como que retroalimentar el vestuario, ¿verdad? Los juguetes sí, pero sabes que los juguetes si empiezo a comprar juguetes, obviamente voy a gastar muchísimo en ellos, así que prefiero quitar la versión de juguetes. ¿A ti qué tal los reyes? A mí de maravilla los reyes, me consintieron. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Algún muñeco? Un muñecote. ¿Un muñecote? ¿Carne y hueso? Carne y hueso. Carne y hueso, órale, perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos a mandar saludos a las localidades donde siguen la señal de TVT, que me ayudes a leerlas, por favor, ¿a dónde llegamos? Sí, a Jicotepec de Juárez, Villavilla Camacho, La Ceiba, Pahuatlán, Venustiano Carranza, Huautzinango y Necaxa. Y a través de qué plataforma todo el mundo. De YouTube. Exactamente, YouTube, estamos entrando, ¿verdad? Y bueno, pues, de alguna manera también de compartir y llamar un nuevo caso de éxito, que le empezamos a dar seguimiento. Apenas, apenas en estos días el contacto con ella. Ella se llama María del Pilar Cabrera Pérez, ingeniero industrial. Ella trabajando a cargo del área de control de calidad en la empresa Tecnosuelo en Bolivia, en Sudamérica. Te imaginas, obviamente tú estás, digamos, en el ínter entre el primero y segundo semestre, pero te imaginas ya cómo ha estado trabajando en el extranjero, ¿te gustaría? Me encantaría, estaría de lujo. Además, son experiencias que se van adquiriendo y son oportunidades nuevas que vamos igual adquiriendo. Exacto, sabemos, sabemos que tiene familia en la región. Un saludo para ella, María del Pilar Cabrera Pérez, repito el nombre. Así que, felicitaciones en el seguimiento de un nuevo caso de éxito. Téngalo bien en cuenta, porque la próxima semana vamos a presentar más de ella, precisamente trabajando en Bolivia. Porque el eslogan en la apertura del 2016, como dice... Acciones con liderazgo emprendedor. Muy bien, el saludo, obviamente, con el apoyo que tenemos. Gracias, director general, licenciado Omar Martínez Amador. Agradecimiento, como siempre, por apoyar este tipo de proyectos y todo, todo lo que viene para el tecnológico en el año. Obviamente, no nada más en lo que hacemos en TVTEC, sino en todas las actividades. Nos vamos con la síntesis del programa. Te toca, empiezas. Vamos con la síntesis. Presentación del proyecto Página Web para Asesoría Empresarial del primer semestre de Administración. En la exposición de proyectos de nuestro tecnológico. Entrevista con el ingeniero Juan Sánchez Melo, jefe de carrera de Industrial durante la exposición de proyectos realizado en nuestro gimnasio. Musical fotográfico de la sesión con alumnos de Mecatrónica y de Eléctrica. Proyecto Supresor de Fuego por alumnos del séptimo semestre de Ingeniería Eléctrica, el cual fue presentado en la exposición de proyectos de semestre de agosto-diciembre de 2015. Video producido por la organización Vive México respecto a la estadía de liderazgo y trabajo en equipo de las alumnas Diana Ema Carballo Gutiérrez e Itzel Adriana Vergara Barbiux en Corea del Sur. Presentación del proyecto Traductor Español Nahua del séptimo semestre de informática en la exposición de proyectos. Melodía terrenal del cantautor Fato por la arrolladora Rondaya del TEC dentro del programa de Día de Muertos en Guauchinango. Entrevista con el ingeniero Manuel Cruz Luna, docente del Tecnológico de Guauchinango respecto a las carreras de informática y de sistemas. Y bueno, esto y más tenemos en nuestro programa, pero el acertijo que dice en esta ocasión, ¿Quién tiene la telaraña de la araña? ¿Tú sabes? No, no sé quién tiene la telaraña. Está interesante, ¿no? Es cuestión de descifrarlo muy bien. Escúchelo bien. ¿Quieres ayudarme a leerlo, por favor? ¿Cómo dice? ¿Quién tiene la telaraña de la araña? Muy bien, con esto y más tenemos en TVT, la vamos a pasar de lujo. ¿Arrancamos? Arrancamos. 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 Bien amigos, continuamos con más en este programa El 586 TV Tech ya en este 2016 Jos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, estoy muy bien Julio, encantada de estar aquí Después de tanta fiesta Ya estamos estrenando año y sobre todo Yo creo que estamos estrenando tallas Todos arriba, pero muy bien Continuamos con la fiesta y bueno ya casi ¿Y de Reyes cómo te fue? Muy bien, muy bien La verdad es que yo pensé que no me iba a llegar el regalo Pero sí me llegó, ya más adelante se los contaré Que me llegó, pero sí, sí llegó ¿A ti te llegó Reyes? Sí, sí, sí ¿Y qué tal el Guadalupe Reyes? Bastante bueno también Así es, estuvo interesante Así es Jos, y bueno Tenemos botón de arranque Tenemos una presentación Precisamente de un proyecto Página web De lo que es una asesoría empresarial Esto correspondiente al primer semestre De administración Así es, este proyecto fue presentado En la exposición de proyectos del ITCH Que bueno ya hemos visto algunos Durante otros programas Pero pues la verdad es que Este debe de sorprenderse Porque pues es de los alumnos De primero y son de administración Nueva carrera Y pues bueno Estamos estrenando Natex Está estrenando años Está estrenando carrera ¿Qué te parece si no vamos a ver Este proyecto? Así es, interesantes proyectos Que presentaron los jóvenes Del primer semestre Vamos a ver Hola, nuestro proyecto Es una página web Con asesoría empresarial En la cual ayuda A nuevos emprendedores Que buscan crear su propia empresa Con ayuda de esta página Nosotros podemos lograr Que nuevas personas Se ayuden O se orienten Para hacer su empresa Contiene diferentes pasos Para que usted pueda lograr Crearla Tiene asesorías Ahí vienen los puntos En los que nosotros Vamos a poder asesorarlos Cuenta con un pequeño blog En donde van a subir Sus inquietudes Van a comentar Lo que quieran Incluso tiene un Tiene un nuevo Va a tener Bueno, vamos a incluirle Un programa En donde va a haber Un foro de consulta En donde los jóvenes Estudiantes Van a poder Poner sus inquietudes Que quieren agregarle A nuestra empresa O como vamos a Mejorar esta empresa Esta página Más que nada Es para que las personas Que quieran Crear su empresa Les vamos a asesorar Si tienen una idea Quieren crear Nosotros les vamos a decir Si es viable o no Vamos a decirle De que manera hacerlo Y como crearla Este apoyo va a ser Durante seis meses Gratuito Y durante ese tiempo Nosotros vamos a poder Ayudarlos de manera Efectiva Y viable Después de crearla Nosotros vamos a poder Subirla a una plataforma En donde se va a cobrar Y esta empresa va a ser Nuestra empresa es esto Es una empresa De servicios En la que vamos a apoyar A las nuevas personas Que busquen Generar Una empresa Amigos de TVTEC Continuamos con más En este su programa Ya la emisión 586 Dios Imagínate Así es Muchísimos TVTEC Y como decía Este el segundo Que me tengo que compartir Contigo en Navidad Estamos muy emocionados Pero bueno Entrando un poquito más En materia de lo que es La información que tenemos Ya estamos en TVTEC Charla con Y aquí que vamos a ver Claro que sí Vamos a presentarles Una entrevista Con el ingeniero Juan Sánchez Melo El jefe de carrera Y de ingeniería industrial Así es Efectivamente Quien nos da su opinión Respecto a esta carrera La ingeniería industrial Y bueno También Diferentes opiniones Respecto a la exposición De proyectos De todas las carreras De aquí del tecnológico Así es Porque como ya lo comentábamos Es la primera vez En donde todas las carreras Se juntan Para esta exposición De proyectos Porque por lo general Se hacía por separado Así a la suya Industrial Sistemas Eléctrica Pero ahorita ya nos juntamos Todos Y tenemos a nuestra Nuestra carrerita Bebé Administración Ya debutando con nosotros Todos juntos Aquí en la expo de proyectos También con su proyecto Ya estuvieron participando Así es Esta página web Pero bueno ¿Qué te parece? Sin más vamos a ver Esta entrevista Al ingeniero Juan Y sobre todo Le mandamos un saludo A él Claro que sí Córrela Bien amigos Continuamos con más Por supuesto Aquí en esta expo Proyectos del Tecnológico De Bochinango 2015 En esta ocasión Nos encontramos con El ingeniero Juan Sánchez Melo Él es el jefe De la carrera De ingeniería industrial A quien tenemos Mucho gusto En saludar En esta ocasión ¿Cómo estamos ingeniero? Muy bien Julio Pues muy contento De esta expo Donde participan Todas las carreras Y por supuesto Con mis alumnos De ingeniería industrial Que estaban presentando Pues muy buenas ideas Y muy buenos proyectos ¿Cuántos proyectos Se está presentando En esta ocasión La carrera? Estamos presentando Alrededor de 20 proyectos Diferentes Unos más grandes Que otros Unos con mayor impacto Otros con menor Claro pues Son de primer semestre Tercero, quinto y séptimo Pero bueno Todos con su valor ¿No Julio? Así es Y bueno ¿Qué te ha parecido Hasta el momento Esta expo Incluyendo a todas Las carreras Que conforman El Tecnológico de Bochinango Y por supuesto Gracias al apoyo A nuestro director general Claro que sí Gracias al apoyo Del director general Los maestros Nuestros alumnos Y claro El personal también De mantenimiento Que nos ha ayudado A instalar Todo este tipo de cosas Claro es muy efervescente Como tú puedes ver Mucho entusiasmo De los alumnos Muy interesados En querer exponer Su proyecto Eso habla bien De ellos Y bueno Pues muy contento Muy contento Porque todas las carreras Se ve Ese ambiente De 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 Colegiado Y bueno Me gusta mucho Esta parte De la expo La verdad que sí Sí Esa vinculación Que se da Esa integración Que se da Entre los diferentes Estudiantes Como bien comentas De las De las carreras Aquí Bueno pues no No estamos viendo Estamos viendo Que cada una De las carreras Están colocando Sus proyectos Pero vaya Todos Están visitando A todos Está esa Esa comunión ¿No? Como bien comentas Claro que sí Aquí bueno No vemos La cuestión Del feedback De la retroalimentación Del ganar Ganar Y bueno Bien que tienen Los demás De industrial Que pueden implementar Yo aquí en eléctrica Los de industrial Con megatrónica Y viceversa Entonces esa parte De la retroalimentación Es la que nos gusta mucho Y que estamos viendo Con alumnos de primero De tercero De quinto De séptimo Y de todas las carreras Así es muy importante Y bueno Por qué no invitar Invitar a la gente Que cuando tenga Alguna situación Sobre todo Que atender En sus empresas Por supuesto Que puede voltear Al tecnológico Chinango Y ver que tenemos Buenas herramientas Acá que se desarrollan Con los muchachos Con la asesoría De los docentes Por supuesto Y que bueno Estos proyectos Estas herramientas Fácilmente se pueden Implementar En las empresas Claro que sí Julio Hacemos extensa La invitación A que bueno Si hay empresas Que tienen algún proyecto En el cual A lo mejor Están trabajando Un poquito Si nosotros Contamos con El capital humano Técnico Bueno pues adelante Cuenten con nosotros Y pues estamos En la mejor disposición Para poder apoyar En los tiempos En las fechas En los momentos Que ellos quieran Muy bien Y con relación A los jóvenes De bachillerato Que están a punto Ya bueno Casi casi Están terminados Este semestre Les falta uno más Pero pues prácticamente Ya no es nada Así que Empezar a buscar opciones Y qué mejor opción Que el Tecnológico Y Julio Te traigo tu nieve De Jamaica Que es uno de los proyectos Que te quedamos Acá ahorita En la expo Ojalá te guste Es para ver Los beneficios De la Jamaica Y bueno Es una aplicación Para hacer un poquito Más saludable la vida Ok Muchas gracias Lo vamos a probar Y ya después Le decimos Los resultados A ver qué calificación Obtienen Estos jóvenes Y por supuesto Con sus docentes De ingeniería industrial Muchas gracias Inge Muchas gracias Por tus palabras Hasta para servirte Julio Nosotros amigos Continuamos No se vayan ¿Qué tal amigos? Estamos aquí De regreso Con más En Top Tech De fotografía Saúl ¿Qué tenemos? Fíjate que hemos realizado Sesión fotográfica Con alumnos De todas las carreras De cada una de las seis Carreras del tecnológico Pero en esta ocasión Con dos de ellas ¿Me quieres ayudar A comentarles De qué carreras Estamos hablando En esta ocasión? Claro que sí De mecatrónica Y de eléctrica Y de eléctrica ¿Para qué? Bueno pues Son fotografías Que se usan ¿En dónde? En la página web En los trípticos En la revista Del tecnológico En el programa De televisión En fin Tienen un uso diverso Estas fotografías Obviamente con los alumnos En los salones En los talleres O simplemente La interacción De los alumnos Con los docentes ¿Lo vemos? Lo vemos Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasaste ahorita con la cuestión de rayas, con la cuestión de las roscas? Muy bien, llena de comida, como ya le he dicho en todos los programas, pero sobre todo llena de momentos de amor y pues momentos en familia, y sobre todo momentos divertidos, ¿no?, aquí con todos ustedes. ¡Ay, qué tierna señor este, llenos de amor, ¿no?, pero sí, efectivamente, la idea, ¿no?, es el objetivo precisamente de todo este tipo de fiestas, más los mexicanos que nos gusta precisamente convivir. Pero bueno, ya entrando precisamente en materia, estamos en Tecnologías sin Barreras y tenemos un proyecto muy interesante, a mí en lo personal me agrada mucho, al más puro estilo de los cazafantasmas. Así es, es algo así como de película este proyecto, este proyecto es un supresor de fuego, este presentado por los alumnos de séptimo semestre, tenían que ser eléctricos, porque el proyecto es de ingeniería eléctrica, y pues bueno, sobre todo un saludo para ellos, pero ya mencionábamos que es algo fuera de lo común. Efectivamente, este es, como lo comentas, suprime el fuego precisamente a través de ondas sonoras, entonces es muy importante, esto si no me equivoco es con un buffer y con una fuente de poder, se conecta ya precisamente con el celular, en donde el celular emite precisamente ese tipo de ondas sonoras. Ya en la entrevista nos van a estar explicando mucho mejor de qué se trata, ellos que saben mucho mejor del tema, así que sin más, vamos a verlo. Mi nombre es Daniel Nava Torres, estoy presentando mi supresor de fuego que está compuesto de un cañón, un buffer, una mochila que contiene una batería, un amplificador de audio y un generador de frecuencias. El punto de nosotros es apagar el fuego sin contaminantes, sin químicos, que sea puro, que sea puro nuestro sistema de extinción. Está clasificado para los fuegos clase A, B, C y K, que serían brasas, líquidos flamables, situaciones eléctricas y comida. Comida se involucra también porque, un ejemplo sería que se te esté quemando algún guiso, puedes apagarlo con este extintor y todavía es comestible, porque no se está contaminando con ningún líquido ni con un químico. Aparte, es muy amigable con el ambiente, dado que no maneja ninguna de las sustancias que ya mencioné. Su durabilidad consta nada más de la batería, que es la que debe de estar siempre cargada para que tenga una funcionabilidad. De ahí afuera, todo lo demás es durable, no necesita estarse recargando. Tal vez en algún futuro se pueda compactar el diseño, el prototipo, dado que ahorita es muy grande. Se pueda implementar todo lo que se encuentra en la mochila en el mismo sistema y hacerlo más práctico, a raíz del tamaño de un extintor convencional. Como pueden ver, hemos apagado el fuego a través de las ondas. Uno de los principales funcionamientos es cuando, un ejemplo sería cuando fuman y hacen unas onitas. Esas onitas son las que están saliendo a través del cañón, a través de este cañón, que son vórtices, el cual separa la combustión del combustible. Al separarlo se sofoca, se consume el oxígeno y así podemos apagarlo. Listo. Bueno, ese es nuestro proyecto, nuestro supresor de fuego. Bien amigos, continuemos con más en TVTEC y bueno, pues en esta ocasión acompañando a Isamar. ¿Cómo estás Isamar? ¿Qué tal? Muy bien, Julio. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, claro. Disfrutando de estas vacaciones todavía y por supuesto que tú también, ¿no? Sí, todavía. Unos días más después para regresar a clases, ¿no? Con todo el enunciado. Así es, Julio. Mira, a continuación tenemos un video producido por la organización Vive México respecto a la estadía de liderazgo y trabajo en equipo por las alumnas Diana Emma Carballo, Gutiérrez e Itzel Adriana Vergara Barbius, que fue realizado en Corea del Sur. Corea del Sur, así es, Corea del Sur, en donde se produce este video. Ya bien comentas por la organización Vive México. Y bueno, pues si más Isamar, ¿te parece? ¿Vamos a verlo? Vamos a ver el video. Adelante. 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 ¡No! ¡No! ¿No? No ni 1 de semana de frecuk So honey, hold my hand, you're not making me wait for it I feel like I could die, or get up to the room, oh yeah Late night watching television, but how we get in This position is way too soon, I know this isn't love But I need to tell you something I really, 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 really like you And I want you, do you want me, do you want me to? I really, 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 really like you I want you, do you want me, do you want me to? Oh, can I save your life? I'll tell you okay When we're out of touch I really, 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 really like you ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco no. Pero solo soy un círculo eterno que suele aconterme. Mientras invasión no grito el fuego de mi ser. Para tu buena suerte. Mientras invasión no grito el fuego de mi ser. Mientras invasión no grito el fuego de mi ser. Mientras invasión no grito el fuego de mi ser. Mientras invasión no grito el fuego de mi ser. Mientras invasión no grito el fuego de mi ser. Mientras invasión no grito el fuego de mi ser. Me vive alucinando Y eso desde el vientre por las noches Por el Face, se me sigue dando Pero yo solo soy, sin mentira Me sueña por tenerte Mientras se baño, no quito el reino de mi hacer Para tu buena suerte Mientras se baño, no quito el reino de mi hacer Mientras se baño, no quito el reino de mi hacer No hay información todavía Precisamente tenemos una entrevista Con un ingeniero, si me quieres decir el nombre Y precisamente de que se trata la entrevista Claro, con el ingeniero Manuel Cruz Luna Docente de nuestro instituto Y fue respecto a las carreras de informática y de sistemas Efectivamente, él nos va a platicar al respecto Obviamente, ya lo comentabas De todo lo que se trata Las dos carreras Sobre todo, también la diferencia entre una y otra Precisamente para que ustedes tengan una perspectiva mucho mejor Sobre todo, el mensaje va directamente a los jóvenes Que están ya por egresar de bachilleratos Así que, vamos rápidamente con esto Así es, Mario, vamos rápido con esto Manuel, platícanos acerca de estos proyectos Que están presentando tanto de sistemas como de informática Claro que sí, Julio, ¿qué tal? En este caso, nosotros dentro de las dos carreras Tanto sistemas como informática Estamos presentando una gran cantidad de proyectos En cuanto al área de informática Estamos presentando ahorita seis proyectos Sobre principalmente desarrollo de software Y otro más sobre cuestiones ecológicas De los mismos sistemas o de la informática En ocasiones, cuando nosotros Ya no utilizamos una computadora Se nos daña Es probable que salga más caro repararla Que comprar una nueva ¿Qué hacemos con esas piezas que nos sobran? No podemos tirarlas a la basura Generamos contaminación En lugar de eso, lo que nosotros podemos hacer Es reutilizarlas Para hacer muchas actividades O muchos objetos Como son adornos Para nuestra casa Para nuestro hogar Nuestra escuela Y poder reutilizar ese equipo Y así evitamos esta parte de la contaminación ¿Qué proyectos en esta ocasión Presenta sistemas Básicamente, estamos hablando de herramientas A través del sistema operativo Android En dispositivos móviles Estamos hablando de desarrollos web Platícanos Así es, dentro de lo que es La carrera de sistemas computacionales Se están presentando ahorita 15 proyectos Dentro de esos 15, como comentas Hay algunos sobre desarrollo de aplicaciones Para dispositivos móviles Con sistema operativo Android Hay otros para desarrollo de aplicaciones web Desarrollo de aplicaciones locales También para consola Y es una gran cantidad de proyectos Que nosotros estamos presentando Incluye también Materias como son interfaces A través de dispositivos O tarjetas electrónicas Que se pueden comunicar O se están comunicando con la computadora Desde la computadora Controlamos las actividades De estas tarjetas O estas tarjetas Llevan a cabo un monitoreo De sus diferentes aspectos Y lo envían a la computadora Bueno, ahora Platícanos un poco acerca De los proyectos de informática Básicamente Los desarrollos que han hecho En este semestre Así es En este caso Para este semestre Se están trabajando algunos proyectos Uno de ellos consiste En un traductor De inglés a español En este caso Bueno, está enfocado Para niños de primaria A través de este programa Los niños van jugando Tienen memorama Tienen algunas otras actividades Para que ellos vayan Practicando este idioma Que es el inglés Otro más que tenemos Es un traductor de español a náhuatl Es muy importante Tomar nuestras raíces No olvidarlas Hay muchas regiones De nuestro país O de nuestra comunidad Que es huevo chinango Donde se habla este idioma Algunas personas Salen de la comunidad Ya no retoman este idioma Están perdiendo las raíces Y sí es importante Aplicar todo lo que es la informática Y todos estos sistemas Basados en computadora Para utilizar Y darle realce Principalmente a estas actividades Y rápidamente dije Platícanos acerca De otro de los proyectos De informática Que se están presentando En esta ocasión Claro que sí Otro de los proyectos Que tenemos Es enfocado a lo que son Los centros de cómputo Tenemos ahorita una maqueta Donde se está haciendo Una propuesta De lo que es un centro De cómputo completo Cuantas máquinas tendría Qué tipo de servidores La ubicación Toda la información necesaria Toda la infraestructura Para tener un centro De cómputo asegurado Es importante Tomar en cuenta Que cuando nosotros Hablamos de centro de cómputo Son lugares Donde se guarda Muchísima información No necesariamente De esta escuela O de este instituto Puede ser una empresa Que se dedique a la venta De espacios Para que alguien más Pueda guardar esa información Debe estar entonces seguro Tanto física Como lógicamente Es decir Que no tenga ataques De algunas personas Que quieran introducirse Y toda la información Esté segura Esté resguardada Esa es otra de las materias Que llevamos dentro también De la misma carrera Y bien amigos Ya estamos despidiendo Este programa Yos Sin duda alguna El primero del año Que contiene Bastante información Interesante Sobre todo Con los chicos De las diferentes carreras Mostrando esas habilidades De creatividad Así es Mostrando muchas habilidades Como dices En lo que fue La exposición de proyectos Y también hacer mención Que si Ese es el primer programa Que se nos va Del año 2016 Ya está el 586 Pero pues vienen Muchos más Y con mucha más información Así es Detrás de cámaras Decías que ibas A mandar saludos ¿Para quiénes? Ah sí Iba a mandar saludos Para todos nuestros compañeros Que podemos Que semana a semana Formamos TVT Que es obviamente A Tibale A Saúl A Mario A Chema A Estivalis A Brenda A Isamar A Londra Y pues no sé Por ahí algún otro nombre Que se me vaya Claro que sí Bueno pues Julio Andrés Julio Andrés Mario Y bueno pues Definitivamente Todos Colaborando Con ese granito de arena Para que bueno pues La información Llegue tal cual Hacia sus hogares Y bueno pues Información que va surgiendo De las diversas actividades De aquí del tecnológico En esta ocasión Bueno ya vemos Diferentes proyectos Algunas entrevistas también Sí Pero pues Ojalá que este Pues este año nuevo En este 2016 Pues tengamos Mucho más programas Y mucho más material Para presentarles A todos ustedes Así es como dices Muchísima información Porque fíjate a pesar De que ya estamos En un año nuevo Seguimos sacando información De lo que fue el 2015 Porque es realmente Muchísima El TEC afortunadamente Participa En muchos eventos Y pues la verdad Es que todos estos son Eventos de éxito Y bueno hablando de éxito Todos los casos de éxito Como hablábamos En unos programas pasados Sobre la La ingeniera industrial Tenía que ser industrial Que ya está en Bolivia Y también hablando De los que se fueron A Alemania Y a muchas Partes del mundo Así es Las diversas estadías A nivel No solamente a nivel nacional Sino también a nivel Internacional Que bueno Aquellos chicos van en representación De nuestra institución Del tecnológico superior De Bochinango Poniendo en alto Este nombre A esta institución Y bueno Que decir de los egresados De éxito Que bueno como ya bien Lo comentas Pues en Alemania En Omán En China En Bolivia Y bueno pues Esperemos que en este 2016 Esos frutos Pues se sigan cosechando Entonces Todo lo que Se está trabajando Aquí en el tecnológico Pues va en beneficio Del alumno Y bueno No sé Hay muchas cosas Que podemos Que podemos externar Pero con el paso del tiempo Que mejor que Las imágenes Exactamente Las imágenes Fotografías Videos Entrevistas Que podamos ir realizando A lo largo de este año Bueno pues Presentárselas a ustedes Y vean de lo nuevo Que está aconteciendo En nuestro tecnológico Y bueno Pues que tenemos Más este Yos A ti que te gustó Del programa De este programa Bueno de este programa Yo me quedo Como tú decías En la sección Posterior Nuestra carrera bebé Que es la ingeniería En administración Presenta su primer proyecto Y bueno pues Me llama la atención Un proyecto integrador Para asesoría empresarial Se me hace interesante Porque este 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 proyecto Va enfocado Para todas aquellas personas Que tengan inquietudes De cómo formar Pues una empresa Pues asisten Con estos compañeros Y ellos les dan La asesoría necesaria Para pues que Lleven todo este proceso Que Va No sé Desde el estudio Del mercado La imagen De lo que es Este La empresa Etcétera Todo lo que es Mercadotecnia Y bueno Pues hasta que ellos Puedan decir Que ya conformaron Lo que es Su empresa Entonces A mí es lo que En particular Se me hace muy interesante Y en tu caso Yos Pues bueno En mi caso Yo me quedo Con lo que fue La presentación Del supresor de fuego Y que fue Este se presentó En tecnología Sin barreras Ese supresor de fuego La verdad es que Como ya lo mencionaba Con Mario Parecía tipo así De los cazafantasmas Porque es a través De ondas sonoras Y pues bueno Yo me quedo Con este proyecto Tienen que ser eléctricos También Les mando un saludote Por ahí Al jefe de carrera Al ingeniero Sergio Iván Y a los alumnos Que presentaron Este proyecto De séptimo semestre La verdad es que Son de séptimo Y nos siguen Sorprendiendo Semestre con semestre De todo lo que Los eléctricos Pueden hacer Sin duda alguna Un proyecto Bastante interesante Simplemente Modificando por ahí La frecuencia Del sonido Y este Puede bajar Su intensidad O incrementarla Para que de tal forma Pues puedan Suprimir Lo que es un fuego Débil O intenso Entonces Esto es bastante Interesante Mucha tecnología Lo que ellos ya Ven Hoy en día Y bueno Pues No sé Son muchas cosas Y bueno ya Para ir Cerrando lo que es Este programa Cuéntame yo Que te trajeron Los reyes magos Híjole Ya estábamos Haciendo mención Verdad Por eso lo diré Que me trajeron Un muñeco Ya diré En otro programa Si fue De carne y hueso Si fue El muñeco De la rosca Si fue Un muñeco Un action man Algo así Ya les iré contando Poquito a poquito Que muñeco Me trajeron Queda Queda latente Saber Esa respuesta A ver que fue Y bueno pues El acertijo Así es Vámonos con El acertijo Y el acertijo Decía así ¿Quién tiene La telaraña De la araña? ¿Quién tiene La telaraña De la araña? Suena como Un poquito confuso ¿No? Pero yo creo Que hasta Sus niños Los que van En kinder No lo van a Saber contestar Porque ellos Saben la canción Efectivamente Y decimos La respuesta Se la llevó La lluvia Porque acuérdense Que Witsi Witsi Araña Tejió Su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Así que la tiene La lluvia Y es la respuesta De nuestro acertijo De este TVT 586 Y bien está La respuesta Del acertijo Y nosotros Nos vamos Con el eslogan Así es Acciones Con liderazgo Emprendedor Este es el nuevo Eslogan Del 2016 Y pues bueno Un gusto haber estado Con ustedes Mi nombre es Dios Domínguez Valentina Hernández Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Chau Chau Chau